Más información www.más.org ¡Gracias! 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 Es fue un gran entrenamiento. Estoy muy feliz. He terminado el estudiante. Y ahora mismo fue muy bien. Es fantástico y muy bien. En francés. La natación no comenzó muy bien para mí. Yo salí, creo, a 30 segundos de la cabeza. Y después, nos llevamos un poco de tiempo a volver. Me ha dado un poco miedo. Pero en realidad, nos fuimos. Nos fuimos bien gestionando con las mujeres. El retorno del grupo de la cabeza. Y después, la carrera de pies, se fue muy bien. Yo intenté seguir las mujeres. Como yo era un poco de extranjera, yo aprendí un poco. Y después, me dio todo lo que tenía. Y felicitaciones a todas las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!